Comienza a formar su nuevo gobierno, comienza a formar su gabinete y nombró a Susie Wiles como la encargada de campaña, más bien dicho, su encargada de campaña como su nueva jefa de gabinete en la Casa Blanca. El presidente electo definió a quién va a ocupar el cargo no electo más importante de su equipo para su regreso a la Casa Blanca. Hablamos de Wiles de 67 años, quien hará historia como la primera en ocupar el título de jefa de gabinete. Recordemos que durante su discurso de victoria, Donald Trump afirmó que ella lo ayudó a lograr una de las victorias más importantes en la historia de Estados Unidos y la calificó como una mujer fuerte, inteligente y también innovadora. Ella participó en la campaña presidencial de Donald Trump en el año 2016 y también en la del gobernador de Florida, Ron DeSantis. Claro, una figura de muy alta relevancia en el equipo de Donald Trump y que la premia, por decirlo de alguna forma, con este nombramiento, la primera mujer en ocupar ese cargo y que evidentemente también va a marcar un precedente respecto a lo que ocurra de aquí en adelante. Exactamente, hay que estar atentos porque de momento solamente sabemos quién ocupará ese cargo, pero sin duda Donald Trump en los próximos días y semanas va a ir notificando quiénes van a conformar su gabinete completo. Hay altos cupos ahí que están ahí pendientes y se había hablado incluso, había trascendido más bien como rumor, que Elon Musk eventualmente podría haber llegado a ocupar algún tipo de cargo, sin embargo, evidentemente esto es bien complejo considerando que es un magnate ahí bien relevante en Estados Unidos. Como encargado de recorte, recorte fiscal. Eso era lo que sonaba bastante fuerte. De hecho, en la foto que Donald Trump se saca con su familia está Elon Musk. Está toda la familia de Donald Trump y Elon Musk con su hijo. Y que probablemente también haya sido una figura bien relevante en el triunfo que finalmente consiguió Donald Trump en las elecciones de esta semana. Exactamente, fue un participante muy activo lo que fue la campaña Donald Trump este año. Vamos a cambiar de tema y revisemos estas imágenes que sin duda han marcado la agenda internacional durante esta jornada porque aumentó la tensión en Ámsterdam después de lo que vamos a ver ahí en pantalla. Después de qué hinchas.